Hola amigos pues hoy les traigo un video sobre la Raspberry Pi Versión 2B Y primero que nada quiero agradecer a los 100 usuarios que se han suscrito a mi canal Y esperemos que seamos más cada día Y pues muchas gracias y pues seguiremos echando ganas aquí con más videos de electrónica Bueno continuamos Y pues así como pueden ver Tengo mi Raspberry Edición Black D Electronics Porque le... aquí le cambié los pines y le puse pines de colores Esto es porque los que ya tengan una Raspberry como sabrán no nos dice para qué es cada pin Y este... en el caso de no sé si han trabajado con algo y no saben que les dice para qué es cada pin Y lo único que se me ocurrió a mi es poner este... varios pines así de colores Realmente creo que se deben poner las pilas en ese aspecto con la Raspberry Porque veo que venden un accesorio que va al protoboard Y pues como que a nadie le gusta hacer gastos extras En mi caso así es, no me gusta hacer el gasto extra Y por eso... Por eso opté por cambiar los pines de colores Bueno continuando con lo... la Raspberry Si vamos empezando con la placa Al principio pues ni necesitamos la Raspberry Más bien necesitamos lo que es la memoria Y voy a... primero explicarles los diferentes sistemas operativos que hay Para la Raspberry Bueno amigos aquí ya estamos en la computadora Y pues vamos a explicar aquí rápidamente los sistemas operativos que tenemos para la Raspberry Pi Y es necesario tener este... instalado un sistema operativo en la memoria Porque la Raspberry depende de eso Si conectan su Raspberry sin memoria simplemente no les va a dar video Y bueno pues aquí vamos a empezar a explicar El sistema operativo base que necesitan Es el Raspbian Y vienen dos versiones La Lite y la completa Este es el sistema operativo que está diseñado para la Raspberry Ustedes para instalarlo necesitan dos programitas Lo que es este El SD Format Que aquí simplemente al dar formatear Nos formatearía nuestra SD Tenemos este otro que es el Win32 DixiMeyer Que aquí cuando nosotros descarguemos nuestra imagen Aquí la abrimos Y cargamos nuestra imagen Aquí va a cargar La imagen Obviamente hay que escribirla Y ya podremos insertar simplemente nuestra memoria A la Raspberry Pi Así de simple es instalar Pero esto solo es en el caso de que ustedes bajen el archivo en .imagen También aplica para lo que es la versión de Windows Este es el OMC Este es un sistema multimedia Donde podemos ver películas y mp3 Este es lo mismo También podemos ver películas mp3 Video De forma fácil Esta es otra alternativa de sistema operativo Este la verdad no lo he probado Aquí los Ubuntu Llevan una partición especial Así que estos no los recomiendo para empezar Porque hay que hacer unas particiones especiales en la memoria El Windows también este Es un entorno solo para trabajar Así que para empezar no lo recomiendo Y estos son todos los que se pueden grabar en imagen Es el Raspbian El OMC Y el OpenElect Estos tres También está la alternativa de Lo que es RetroPie Pero esto es en otra página Aquí viene la imagen Para que ustedes la bajen y la coloquen en la memoria SD Este RetroPie es para crear su videoconsola Pero eso en caso de que quieran convertir su Raspberry en un centro de consolas Veremos un tutorial de eso en otra ocasión Y finalmente tenemos el NUPS El NUPS nos sirve básicamente para El NUPS nos sirve para que nosotros podamos Tener varias imágenes en una sola memoria Vienen dos versiones Aquí en el NUPS No es necesario que nosotros carguemos la imagen Aquí simplemente en el NUPS Nosotros cargamos los archivos Que vienen aquí A la memoria Y de ahí este Al insertar la memoria a nuestra Raspberry Simplemente El NUPS Va a conectarse a internet Y va a descargar las imágenes que necesita Aquí hay dos versiones Es la offline Y la online El NUPS Es algo tardado Porque si escogemos varios sistemas operativos Pues los va a descargar Aunque más bien depende de la velocidad de internet que tenga También Puedes tener dos sistemas operativos o tres Pero el problema es que no te va a dejar expandir el espacio De la tarjeta Por ejemplo Si yo quisiera instalar el Raspbian y el OpenElect El problema con el Raspbian que tendría Es que no me va a dejar expandir el espacio Y necesitamos mucho espacio en el Raspbian porque pues hay que instalar todo Lo que es este Por ejemplo Si yo quisiera instalar las librerías de Arduino No me dejaría instalar el Raspbian No me dejaría expandir el espacio para poderlas instalar Pero ya depende de ustedes Pero si nada más quieren probar rápido la placa Les recomiendo bajar el NUPS Y pueden bajar esta versión Y solo cargar los archivos Así de fácil y rápido Solo que Solo les va a decir que Que sistema operativo desean instalar Y es ideal para Para probar si la placa trabaja bien Al principio A veces no No da video Esperen unos cinco minutos Hasta que les de video A mi me paso Por eso se los comento Y es importante también Que tengan una buena memoria De preferencia Compren la nueva Y mínimo De unos ocho gigas En el caso Como estoy trabajando con el Raspbian Necesitan este espacio Si van empezando Pueden usar el OpenElect Ese es bueno para Checar este El poder de la Raspberry Bueno ahora Les voy a mostrar El Raspbian En funcionamiento Bueno Aquí ya Grabada nuestra Imagen en nuestra memoria Ya procedemos A las conexiones Aquí En el caso Pues voy a conectar Lo que es Este clavo El mouse Una extensión USB La red La salida De video Y finalmente Le damos Voltaje Bueno amigos Aquí yo ya tengo El programa Jesse Escutándose Y ya para acabar Ustedes van a usarlo Para trabajar Vayan aquí A Raspberry Y nos va a abrir Este pequeño cuadrito Y aquí donde dice File System Esto nos va a servir Para que expanda La tarjeta SD Mi caso es de 8 GB Aquí en la parte De arriba Tenemos aquí Como una especie De archivero Y en esta parte Nos dice El espacio Que tenemos En nuestra memoria Y Esos son los datos Mínimos Que deben de saber En otra ocasión Veremos Como instalar El Arduino Y Lo que es El Processing Tenemos El Arduino Y por acá El Processing Pero esto lo veremos En otro video Gracias por verme Y lo de siempre Dar like Al video Y Nos vemos En otro video Y suscríbanse al canal Gracias por verme